Si estás ahí Yo voy con ti Y si no puedo ir También estoy con ti Me voy así Y en la mochila no me cabe nada más Que algo de libertad y ganas de vivir No duermo aquí Y si duermo no sueño y así No se puede seguir un día más La realidad es más frío Mucho más frío Que si hay alguien ahí 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 No es tolerante Empieza por dialogar Con quien tú tengas delante Si estás por escuchar Lo que decida la gente La recompensa será La dignidad va pa'lante Que si hay alguien ahí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video